Buenas tardes, como se observa en la imagen del satélite, el territorio pinero se encuentra bajo la débil influencia de las altas presiones, alto contenido de humedad y fuerte calentamiento, por lo que bajo estas condiciones se pronostica para mañana, cielo parcialmente nublado en la madrugada y el amanecer, con aisladas probabilidades de lluvia. Las temperaturas estarán alrededor de los 22 grados Celsius para el interior del territorio y 26 grados Celsius para las zonas costeras. Los vientos serán variables débiles y la mar estará tranquila en todo el litoral pinero. Para la tarde, continúa el cielo parcialmente nublado, llegando a nublados ocasionales, con algunas probabilidades de lluvia, principalmente hacia la parte centro-norte del territorio. Las temperaturas alcanzarán valores cercanos a los 32 y 33 grados Celsius. Los vientos continuarán siendo variables débiles, alternándose con el régimen de brisas marinas. La mar seguirá tranquila en todos los litorales pineros. En cuanto a la información astronómica, el sol saldrá a las 6 y 49 de la mañana y se ocultará a las 8 y 8 de la tarde. La luna en su fase menguante y ocurrirán dos mareas altas. La primera a las 8 y 5 de la mañana y la segunda a las 9 y 23 de la noche. En resumen, calor y aisladas lluvias en la tarde. Muy buenas tardes y hasta un próximo encuentro.